Buenas tardes. Bien, vamos a ver. Bien, la última clase fue la última que desarrollamos de forma sincrónica, es decir, les había comentado que iba a quedar una clase así de forma asincrónica, pero al final no se pudo desarrollar. Entonces, en términos de continuidad, vamos todos al día. Sí hemos realizado las últimas clases subidas en el campus. Entonces, bien. Y ahí, pues, lo siguiente es ver qué pasaría o cómo podemos trabajar el método de las características o cuáles serían las modificaciones que habría que hacer para el caso de las ecuaciones semilineales. Recuerda que una ecuación semilineal tenía la característica de parecerse a una ecuación lineal. Sin embargo, con los términos que están, mejor dicho, los términos que están o que son de un, o que están derivados, o que tienen una derivada de orden menor al del orden de la ecuación. Entonces, esos prácticamente podían tener coeficientes de cualquier, podían depender de cualquiera de estos valores. Entonces, en resumen, para una de primer orden, que es en la que estamos enfrascados en esta primera sección de ecuaciones diferenciales parciales, pues, tendríamos que la forma general sería esta. AXY como coeficiente de UX, BXY como coeficiente de UY, y la diferencia con las lineales que hemos trabajado antes, es que ahora tenemos este, esta función C. Esta función C, reemplaza las funciones C1 y C2 que teníamos antes, porque antes aparecía C1 multiplicada por U, y C2 como otra función adicional. Entonces, todo eso se resume en un solo C, porque ya no sabemos si esta función C va a ser lineal en U. Pero bueno, esta es la forma general, y pues, la única diferencia aquí, es que en este caso la ecuación en Z va a ser una ecuación diferencial, siempre ordinaria, pero no lineal. Entonces, vamos a trabajarla aquí, con este ejemplo. Entonces, tenemos UX más 2UY igual a U cuadrado. Ok, entonces, fijémonos que en este caso UX tiene coeficiente 1, pero en la curva inicial no aparece que la X va a ser 0. Así que no podemos suponer que el S va a ser igual a X. Entonces, simplemente lo desarrollamos como siempre. Entonces, tenemos las ecuaciones características. La derivada de X con respecto a S sería igual a el coeficiente de UX, que es 1. Ok, y la condición inicial sería que X de 0 es igual a, y bueno, y si aquí aparece X, nosotros le colocamos algún X0. Bien, y la ecuación ahora para Y, de Y respecto a S sería el coeficiente de UY, que sería 2. Y, de Y de 0, este sí sería 0, porque aquí aparece 0. Y por último, de Z, con respecto a S, sería igual a U cuadrado. Y, bueno, recuerden, cuando estamos en las ecuaciones características, la U pasa a ser Z. Así que, tenemos Z cuadrado y Z de 0, sería igual a HDX sub 0. Entonces, tenemos la ventaja que aquí el sistema de ecuaciones se puede resolver de forma... El sistema está desacoplado completamente, así que podemos trabajar individualmente las ecuaciones. Entonces, para la primera, tendríamos que X sería igual a S más C1. Y aplicándole la condición inicial, tendríamos que X de 0 sería igual a C1, por simple sustitución. Y, pues, aplicándole la condición inicial, esto sería igual a X sub 0. Lo cual nos deja que X de S, sería S más X sub 0. De ahí tenemos que Y sería igual a 2S más C sub 2. Aplicamos la condición inicial y... Y de 0, por simple sustitución, sería igual a C sub 2. Y, por la condición inicial, sería igual a 0. Entonces, C sub 2 es 0, y nos queda que Y de S sería simplemente 2S. Por último, Z nos quedaría... Bueno, aquí habría que resolverlo mediante separación de variables. Entonces, tendríamos que Z entre Z cuadrado es igual a S. Entonces, tendríamos menos 1 sobre Z, igual a S más C3. O sea, despejándolo, quedaría menos 1 sobre S más C3, igual a Z de S. Entonces, aplicando condiciones iniciales, o mejor dicho, Z de 0, por directa sustitución, nos quedaría menos 1 sobre C3. Y, por la condición inicial, nos quedaría H entre X sub 0. Entonces, aquí, haciendo el respectivo despeje para C sub 3, nos quedaría lo siguiente. Permítanme. Entonces, C sub 3, nos quedaría menos 1 entre H de X sub 0. Entonces, Z de S quedaría menos 1 entre S menos 1 entre H de X sub 0. Entonces, podemos dejarlo expresado ya de forma simplificada, como H de X sub 0, arriba, 1 menos S por H de X sub 0. ¿Sí? Aquí, pues, simplemente el menos 1 de arriba, lo usamos para cambiar el orden de aquí abajo, y, pues, esta fracción de aquí, la simplificamos para que ya quedara solo como una fracción, y no tener otra fracción, y no tener otra fracción en el denominador. Y nos queda esto. ¿Qué nos hace falta en este, en el ejercicio? Despejar para S y para X sub 0, para poder finalmente despejar y encontrar 1. Entonces, eso lo podemos hacer de aquí. Entonces, de aquí podemos despejar para S. S nos quedaría Y entre 2, y con esa sustitución podemos despejar a X sub 0 acá arriba, porque X sub 0 sería X menos S, o sea, X menos Y medios. Entonces, por lo tanto, U de X, Y sería H de X 0, o sea, H de X menos Y medios, dividido entre 1 menos S, que es Y medios, por H evaluado en X menos Y. O quitándonos esta fracción de aquí, nos quedaría 2 veces H de esto, dividido entre 2 menos Y, por H de esto. Ahí está. Ok, entonces, bueno, ya lo tenemos. Ok, entonces, vamos a ver. Ahora, vamos a platicar rápidamente de algo que es necesario para poder garantizar o para poder saber cuándo un problema nos va a dar la solución. Necesitamos estar seguros de que podemos encontrar una solución. Entonces, y eso antes de empezar el problema. Y eso, pues, se le conoce como condición de transversalidad. Entonces, primero que nada, las condiciones auxiliares solo pueden especificarse en una curva gamma que no sea tangente a A, B en esta ecuación, que es la ecuación tradicional. Aunque si aquí no le ponemos igual a cero, pues, tampoco afecta, pero es solo para tomarlo de referencia. Y aquí ni siquiera estamos diciendo que hay veces en constantes, pueden ser funciones, pero lo tenemos así. Entonces, la curva inicial nunca debe ser tangente a este vector de aquí. Y eso para garantizar que tenga solución. Entonces, a las curvas iniciales que cumplen esto, se les llama data o datos no característicos. Y la condición que debe satisfacerse se conoce como condición de transversalidad. O sea, esto de que la curva nunca sea tangente a esto, se conoce como condición de transversalidad. Y en un momento lo vamos a hacer un poco más específico para poder calcularlo. Entonces, bueno, tenemos nosotros que cuando esto no ocurra, podemos llegar a tener o infinitas soluciones o de plano ninguna solución. Ok, entonces, lo que me garantiza la unicidad, decir que la solución va a ser única, es esta condición de transversalidad que vamos a desarrollar. Ok, y... Vamos a ver... Y el nombre que recibe la curva de data o datos no característicos, o no característica. Esto básicamente se considera así porque en ningún momento la curva forma parte de alguna curva característica. Entonces, por eso se le llama data no característica. Ahora bien, vamos a buscar a desarrollar cuál sería la condición como tal, de forma calculable. Entonces, la idea aquí ahora es que podamos nosotros parametrizar la curva gamma. Pero para no confundir, vamos a parametrizarla con un parámetro distinto a ese. Para no confundirnos en el momento de trabajar con la solución de la ecuación. Y vamos a parametrizarla con tau. Entonces, parametrizamos gamma de la siguiente forma. Entonces, la curva gamma va a estar descrita por X sub 0 de tau y Y sub 0 de tau. Entonces, aquí los subíndices es, perdón, los subíndices es 0. Es porque prácticamente la curva inicial nosotros hacemos ese cambio todo el tiempo. Aquí lo hicimos arriba, de hecho. Cuando hablamos del X que corresponde a la curva inicial, entonces lo terminamos cambiando por un X 0. Y aquí, si hubiese algún Y en específico, en lugar de 0, este sería el Y sub 0. Entonces, por eso es que le colocamos subíndice 0 aquí. Para representar que son, en sí, la curva, perdón, la curva inicial. En sí, pudimos también haberla bajado como X y como Y. Eso no afectaba mucho. Es simplemente para que cada subíndice indique a qué representa o dónde es que estamos haciendo o en qué estamos trabajando. Entonces, parametrizamos la curva de esta forma. Y ahora lo que nosotros queremos es que el vector tangente a esta curva, que el vector tangente se aprende en cálculo 3, está dado simplemente por la derivada. Entonces, parametrizamos esta curva. Entonces, el vector tangente a gamma en tau es simplemente la derivada. X sub 0' de tau Y sub 0' de tau Entonces, nosotros estamos buscando que este vector no sea paralelo al vector tangente de las curvas características. Y eso se traduciría en que la curva nunca sería tangente a esto. Porque los vectores, o sea, prácticamente cuando tenemos dos curvas que son lo escribiendo por aquí, cuando tenemos dos curvas que son tangentes entre sí, voy a ver en color azul, color azul, aquí está. Tengo esta primera curva, y tengo esta otra curva, y resulta que son tangentes en un punto aquí. Esas dos curvas son tangentes en este punto. ¿Qué sucede a nivel de, o tratándolas como curvas? Lo que sucede es que los vectores tangentes, que van más o menos así, para las dos curvas resulta que coinciden exactamente en este punto de aquí. En ese punto, las dos curvas tienen el mismo vector tangente. Entonces, esta condición de transversalidad, para especificar que las dos curvas no van a ser tangentes, necesitamos que el vector tangente, para las dos curvas, tanto para la curva inicial como para la curva característica, sean distintos. Es decir, nunca sean paralelos, mejor dicho. Porque distintos, pueden ser distintos, pero que no sean paralelos. ¿Ok? Entonces, tenemos este por un lado. Ahora, la curva característica. Tiene vector tangente conocido, y es muy fácil de obtener. El desarrollo del método de la característica, lo vimos. El vector tangente es simplemente, a ver, es A de X de S, Y de S, y B de X de S, y Y de S. Ese es el vector tangente de la curva característica. Porque esto ya es directamente la derivada de la curva característica. Todo ese desarrollo lo hicimos antes, y nos dio que era igual a S. ¿Ok? Entonces, ¿cómo averiguamos que de estos dos vectores que tenemos aquí, son paralelos? Es decir, ¿cómo saber si son o no paralelos? Pues hay una técnica a través de determinante. Entonces, la condición de transversalidad quedaría de esta forma. El determinante de esta matriz. Donde en la primera columna vamos a colocar el vector tangente de la curva característica. Aunque déjenme revisar, porque técnicamente, como estamos utilizando aquí la variable T en lugar de la de S, para no confundirla con la del método, habría que cambiar estas. Y en la primera columna de la matriz, sería el vector tangente de la curva característica. Y en la segunda columna, sería el vector tangente de la curva inicial. O sea, X0' de tau, Y0' de tau. Y esto, lo que nosotros queremos es que esto sea distinto de cero. ¿Por qué? Si es distinto de cero, entonces la única forma en la que estos dos vectores pueden ser paralelos es con lambda igual cero. Ok. Entonces, la condición de transversalidad nos quedaría así. Que este determinante, o para ser más explícito, voy a colocarlo mejor como matriz, y le voy a colocar la función determinante aquí. El determinante de esta matriz si hay distinto de cero. Ahora, ¿por qué van en columnas y no en filas? Realmente no importa. Usted sabe que si usted calcula el determinante de la transpuesta de la matriz, sigue siendo el mismo valor, así que puede colocarlo en filas o en columnas, eso no importa. Es simplemente que así lo colocamos al principio y ya está. Pero puede colocarlo, o colocarlos en filas o en columnas, pero no mezclados. ¿Sí? Entonces, y ya está. Esa sería la condición de transversalidad. Podemos revisarla, por ejemplo, en Oh, por cierto, falta algo aquí. Para todo Tau, pertenece a los reales. Y Y para todo, bueno, técnicamente podríamos decir que es que este Tau no necesariamente sea en los reales, porque en sí va a depender de la curva como tal, pero vamos a decir, para todo valor de Tau que corresponde a esta curva, entonces, se tiene que cumplir esto. Por ejemplo, aquí arriba, en esta solución de aquí, nosotros tenemos que las curvas características eran, bueno, con el vector tangente era, vamos a hacerlo aquí rápido, el vector tangente de la curva característica era 1,2. Y el vector tangente de la curva inicial, pues es, a ver, en este caso sería pues la derivada con respecto a algún parámetro, pero esta curva está fácil de parametrizar, porque la curva X, como a cero, simplemente es, en este caso Tau sería igual a X, podemos parametrizar esta curva, con Tau igual a X, entonces la derivada de eso sería 1 y 0, y si planteamos el determinante aquí, tendríamos 1,2, 1,0, y este determinante es, y menos 2, que es distinto de cero, por lo tanto tiene solución única, que es la que encontramos aquí. ¿Ok? Entonces aquí vamos a tener que practicar también la parametrización de curvas, aunque aquí no es muy complicado lo que vamos a hacer en sí, pero bueno, el punto es que nosotros aquí parametrizamos una curva, y a partir de esa parametrización vamos a tener este Tau. ¿Ok? Y con ese Tau vamos a tener que hacerlo también con los valores de X y de Y que hay arriba. Este no es muy ilustrativo del todo, porque aún así los coeficientes son constantes, así que no podemos aplicar bien este Tau a los de arriba, pero bueno, vamos a seguirlo probando por ahí, en diferentes ejemplos que vayamos haciendo. Entonces vamos a... Y... Ahora lo que es conveniente que empecemos a revisar, son las... el método de las características nuevamente, pero para ecuaciones cuasilineales. Entonces ya vemos para semilineales arriba, y ahora para cuasilineales. Método de las características para ecuaciones cuasilineales. En una dimensión, claro. O de orden uno, mejor dicho. No en una dimensión, sino de orden uno. Entonces, bueno, no voy a hacer de nuevo toda la deducción, porque realmente es el mismo estilo, pero partamos de la ecuación en general. Entonces, dada la ecuación, tenemos A, que ahora va a depender de X, de Y, y va a depender de U. Porque en una ecuación cuasilineal, los coeficientes pueden depender de la variable que estamos buscando, de U, de la función que estamos buscando. B, el coeficiente de UY, va a depender de X, de Y, y de U, también. Y va a estar igualado a una función C, que también puede depender de X, de Y y de U. Entonces, esta es la ecuación general. Donde A, B y C son funciones. De tres variables. Y el dominio es omega, como siempre. Y, también nos interesa. Encontrar solución. con datos sobre una curva GAN. Ok, de aquí la noción sería muy parecida a lo que trabajamos la última vez. Tenemos que estos A y B, bueno, toda esta ecuación se puede reescribir como un producto punto, donde una de las partes del producto punto es el gradiente de U, por lo tanto, se volvería una derivada direccional. Y esa derivada direccional, bueno, mejor dicho, la dirección de esa derivada direccional sería una dirección a lo largo de la que U sería constante. Entonces, todo el mismo desarrollo que hicimos antes se repetiría la misma lógica, solo que ahora las funciones dependen de de U también. no solo de X y de Y. Entonces, obtendríamos las siguientes ecuaciones características o directamente las ecuaciones características la primera sería de X con respecto a S igual al lo mismo de antes, el coeficiente de UX, solo que ahora ese coeficiente es una función que depende de X y de Y y de U. Bueno, de hecho, dependería de X de S Y de S y U evaluado en XS y YS pero eso no es otra cosa que Z de S de Y con respecto a S sería el coeficiente de UY evaluado en XS YS y U que a su vez está evaluado en XS y YS o sea ZS y de Z con respecto a S haciendo el mismo análisis que se hizo antes que esto técnicamente era era igual a estas expresiones de aquí arriba o sea podríamos hacer regla de la cadena aquí y se obtendría esta expresión de la izquierda por lo tanto eso quedaría igual a la expresión de la derecha por ser la ecuación diferencial ok entonces no voy a repetir los detalles pero son lo mismo aquí nosotros hacemos regla de la cadena porque Z en sí es es U U depende de X U depende de Y X depende de S Y depende de S entonces entonces derivada de Z con respecto a S es la derivada de U con respecto a X que aquí está por la derivada de X con respecto a S que es esto de aquí más la derivada de U con respecto a Y que está aquí por la derivada de Y con respecto a S que es esta así quedaría lo del lado izquierdo de la ecuación y pues por simplicidad mejor colocamos el de la derecha que es más sencillo de trabajar ahora ¿cuál es el problema aquí? el problema está en que ahora este sistema de ecuaciones que tenemos aquí está completamente acoplado no es que las primeras dos están acopladas y la otra está libre no aquí los tres las tres ecuaciones están acopladas porque en la derivada con respecto a X puede haber dependencia de X Y Z en la de Y puede haber de X Y Z y en la de Z puede haber de X Y Z así que todo está acoplado aquí entonces en general había que trabajarlo así de forma acoplada esperando que o en el mejor de los casos estas podrían ser funciones lineales en las tres variables por lo tanto se podría utilizar algún método de solución de sistemas de ecuaciones lineales en de ecuaciones diferenciales lineales puede ser una opción o puede ser de que la forma en la que estén constituidas las ecuaciones permita resolverlas de forma individual ok pero vamos a ir trabajando entonces para las condiciones iniciales pues eso va a depender en sí de cuáles sean los valores que tengamos y cuál sea la curva ok entonces el X 0 el X de 0 va a depender en sí de cuál sea la curva el Y en 0 va a depender de cuál sea la curva y el Z en 0 va a depender de qué valor tenga la función en esa curva entonces eso todavía nos hace falta trabajar entonces para aplicarlo vamos a resolver la ecuación de Burgers no viscosa que no sé si ya la hayamos resuelto pero si no pues la resolvemos ahora esta es la ecuación de Burgers no viscosa que nunca he estado muy convencido de colocarlo como no viscosa pero si no es no viscosa sería con viscosidad con viscosidad nula podría ser también la otra ecuación de Burgers con viscosidad nula esa sería otra posible traducción pero bueno la ecuación sería esta UT más U por UX igual a 0 y tenemos que U de X,0 va a ser igual a alguna función G de X así se parece bastante a la ecuación del transporte solo que en la ecuación del transporte que vimos pues este coeficiente de aquí era una constante o era una función de X pero no era podría ser una función de X o de T incluso pero en la ecuación del transporte esto no era una ecuación lineal sin embargo esta ecuación de aquí es una ecuación cuasi lineal y ya no es la ecuación del transporte se conoce como ecuación de burgers entonces vamos a resolverlo entonces vamos a ver planteamos las ecuaciones características tendríamos que de X con respecto a S sería bueno de hecho aquí podemos simplificar un poco porque si se fijan el coeficiente de la derivada con respecto a T es 1 y el valor de T en la curva inicial es 0 entonces en las cuales podemos tomar S igual a T por lo que les dije tenemos que tenemos que el coeficiente de la derivada de U con respecto a T es 1 y el valor de la curva inicial en T es 0 ok entonces aquí podemos hacer esta simplificación aquí y directamente las características serían entonces en función de T en lugar de S la derivada de X con respecto a T sería igual a el coeficiente de UX sería U pero U evaluado en X de T y en T o sea es igual a Z de T y la derivada de Z con respecto a T sería igual a esto o sea 0 afortunadamente podemos resolver la última ecuación sin ningún problema condiciones iniciales X de 0 sería igual a X sub 0 y Z de Z de 0 sería igual a G de X sub 0 bien entonces vamos a ver resolvamos este sistemita como aquí los tres están acoplados no importa de dónde empezamos a solucionar solucionemos desde la sea más en sí empezamos resolviendo Z entonces nosotros tenemos que Z de T sería igual simplemente a C1 le voy a poner porque es la primera que resuelvo C1 y ya entonces Z es constante aquí si le aplico las condiciones iniciales tendría yo que Z de 0 por directa evaluación sería igual a C1 pero por condición inicial sería igual a G de X sub 0 entonces Z de T sería igual a G de X sub 0 bien ahora ya conociendo Z de T puedo resolver para X resolvemos para X tenemos nosotros que derivada de X con respecto a T sería igual a Z de T o sea G de X sub 0 sin embargo pues este lado derecho en sí no depende de T así que nosotros tenemos que X de T sería igual a G de X sub 0 por T más una constante la constante sería C2 entonces X de 0 por directa evaluación sería igual a C2 y por condición inicial sería igual a X sub 0 entonces X de T sería G de X sub 0 por T más X sub 0 ahora viene una parte que tiene truco aquí bueno no es que tiene truco sino que queda un poquito incierta todavía porque si queremos despejar para T bueno para T ya no hace falta despejar porque era una variable independiente pero necesitamos despejar para X sub 0 y esa despeje siempre se tiene que hacer en términos de X y de Y porque si no pues no bueno si tampoco se puede despejar mucho de aquí porque no sabemos quién es G entonces sucede lo siguiente que si hacemos un esfuerzo para despejar para X sub 0 aquí a lo que llegamos es que X entre T o incluso X menos X sub 0 entre T es igual a G de X sub 0 y pues esta es una ecuación en X sub 0 no lineal en general porque no sabemos quién es G así que pues prácticamente hasta ahí podemos llegar podemos intentar encontrar o podemos intentar demostrar o argumentar de que aquí hay una solución para X sub 0 y por lo tanto habría solución pero pues realmente así a priori sin saber quién es G no tendríamos no tendríamos quién es G no podríamos despejar para G de X sub 0 ok entonces eso nos deja un pequeño problema porque pues prácticamente no podemos despejar para X sub 0 aquí entonces vamos a ver ok entonces aquí sucede que hay un análisis de la ecuación de Burgers que se hace en la sección 2.3 el cual no profundizamos mucho en él bueno en sí no profundizamos en él porque era una ecuación bien particular pero sí les recomiendo darle una una leída a la sección 2.3 más que todo para por conocimiento y en esa sección pues sucede algo interesante con las características de la ecuación de Burgers entonces para no hacerles larga la historia si esta función G es una función no decreciente siempre podemos encontrar una solución sin problema y en el caso de que sea decreciente en el caso de que no sea una función no decreciente pues vamos a tener limitantes con respecto a cuál va a ser la solución entonces por ejemplo de hecho lo voy a escribir para que quede aquí en la clase y G de X es no decreciente siempre podremos encontrar solución o en mejor dicho podemos encontrar la solución en X, T con T mayor o igual que 0 note que es necesario pedir que T sea mayor o igual que 0 porque aquí pues tenemos un valor de T bueno aparte de que la condición está ahí de condición inicial pero pues si T nos cruza de 0 tenemos un problemita acá porque se convierte en una discontinuidad no nos genera problema en T igual 0 porque en T igual 0 ya tenemos la respuesta aquí por eso es que va incluido el 0 pero que pase de 0 si nos genera problema porque aquí tenemos discontinuidad ok a ver ok por ejemplo por ejemplo y X si G de X es igual a X ah pues ahí ya podemos despejar un poco más porque tendríamos que X sería igual a X sub 0 por T más X sub 0 entonces tendríamos X entre 1 más T igual a X igual a X sub 0 entonces nosotros podemos despejar en la solución de aquí arriba y tendríamos que Z de T pero perdón ya cuando hacemos la solución del X sub 0 nos queda U de X coma T igual a G de X sub 0 o sea G de X entre ah bueno G de X entre 1 más T pero como G es igual a X entonces esto nos queda X entre 1 más T y esa sería la solución en el caso de que G fuese igual a X lo cual tiene sentido si T es igual 0 pues nos queda que la función va a ser igual a X cumple la condición pero aquí está ahora ¿qué pasaría si nosotros hiciéramos por ejemplo que G de X fuese menos X por otro lado si G de X es igual a menos X entonces nosotros tendríamos que X sería igual a menos X sub 0 por T más X sub 0 y en el despeje nos quedaría que X entre 1 menos T es igual a X sub 0 entonces nos quedaría que U de X coma T nos quedaría esto menos X entre 1 menos T bueno para hacer los mismos pasos de arriba nos quedaría G de X entre 1 menos T y como G es menos X nos queda menos X entre 1 menos T ok pero en sí podemos encontrar solución cuál es el problema entonces con pedir que fuese no decreciente bueno la cuestión está en el dominio el dominio de la función es para T mayor o igual que 0 pero aquí tenemos una discontinuidad en T igual a 1 o sea que esta sería la solución esta solución solo está definida en en este conjunto para desordenados X coma Y perdón X coma T tales que T está entre 0 y 1 con 0 incluido entonces técnicamente tenemos solución pero no en todo el dominio tenemos que restringirlo un poco y la razón detrás de que aquí hay una discontinuidad es bueno algo que lo que está sucediendo que eso lo explican en la sección 2.3 pero igual solamente es para hacer los comentarios que quede y y así que tengan una idea de lo que van a ir a revisar lo que sucede es que cuando la función tiene este tipo de discontinuidades las características chocan cosa que no haya pasado hasta ahora en todos los casos anteriores las características nunca se intersectaban entre sí entonces bueno aquí las características chocan y el choque de características se traduce en una discontinuidad hay algo que se llama ondas de choque en el estudio un poquito más interno de ecuaciones diferenciales incluso el libro lo revisa en el capítulo 9 nosotros creo que no vamos a llegar ahí pero pues pero ahí está entonces es un tema bien interesante pero solo se lo comento la razón por la que surge de discontinuidad es eso hay un choque de características entonces prácticamente el punto x coma de nuestro método no sabe cómo llegar desde el punto x coma t a la curva de forma única ok porque bueno voy a aprovechar porque en sí ya no nos queda tiempo de hacer otro ejemplo más así que voy a aprovechar para reexplicar esto por si no estaba suficientemente claro cuando nosotros estamos en el plano x coma t entonces el método de las características se basa en sí en lo siguiente sí en general para todas las versiones distintas que hemos estado viendo el método de las características sigue la misma la misma lógica tenemos una curva inicial voy a colocarle voy a colocar que esta es la curva inicial gana nosotros sabemos la función en esa curva ahora por otro lado nosotros intentamos encontrar características que voy a dibujarlas así como punteadas estas son curvas características que intersecten a la curva inicial en un punto y así hay una hay bastantes curvas características infinitas curvas características que tienen más o menos la misma forma ok entonces cómo es cómo funciona realmente el método de las características ok usted quiere saber u de x coma t entonces usted ubica ese punto x coma t por ejemplo está aquí entonces el método de las características le dice ok a lo largo de esta curva que dibujé aquí la función es constante así que si yo quiero saber el valor en este punto lo que tengo que hacer es bajar por la característica hasta la curva inicial en esta intersección con la curva inicial entonces como la función es constante a lo largo de esta curva y yo conozco el valor de u en este punto de aquí entonces yo puedo decirle cuál va a ser el valor en este punto por bajando a través de la característica hasta la curva inicial y lo mismo con cualquier otro punto si quiero saber el valor de u en este punto de aquí lo que hago es bueno busco las características que pasa por ese punto y luego subo o bajo dependiendo de donde esté ¿verdad? subo o bajo el punto es encuentro la característica perdón la curva inicial a lo largo de esa característica y pues voy a saber el valor de u en este punto de aquí porque repito a lo largo de toda la característica el valor de u se mantiene constante entonces en este problema ¿qué es lo que sucede? en la ecuación de Burgers así rápidamente resulta que las curvas características son rectas entonces por ejemplo pueden suceder situaciones como esta podemos tener este tipo de curvas características imagínense que son rectas porque aquí ya estoy un poco exagerando entonces podemos tener esta situación donde todas estas son curvas características y si la curva inicial va aquí entonces ¿qué hago? si yo quiero saber el valor de u en este punto ¿por qué característica bajo? ¿por esta? ¿por esta? ¿por esta? ahí es donde encontramos el conflicto donde hay ese choque de características y eso es lo que produce estas discontinuidades aquí y es que lo que terminamos haciendo aquí es como dividiendo por decirlo así el el plano XT en algo más o menos así no lo tomen literal porque esta parte si no sé exactamente se tendría que revisar más a fondo cómo se hace la división estudiando el capítulo 9 pero la idea es más o menos esta partimos aquí entonces debajo de esta de esta línea que hice no tengo choque de características entonces cada punto sabe a dónde ir en la curva inicial y algo parecido en la zona de arriba entonces lo que tenemos es una discontinuidad o directamente en la parte de arriba no habría solución de cierta forma porque si estoy en este punto puedo bajar por cualquiera de estas características entonces no tendría solución por eso es que una opción es limitar el intervalo en el que está definido o la zona en la que está definida entonces solo es para tener una idea de qué es lo que se hace y por qué está limitado en sí el intervalo y por qué no no hay solución más allá de eso o por qué sí prácticamente no hay solución más allá de eso o habría que definir otra pero ahí pues necesitamos de otra curva inicial para poder describir qué pasa arriba de esta línea que dibujé entonces cualitativamente eso es lo que está ocurriendo y pues bueno si luego de todos estos ejercicios prácticos que hemos hecho no comprendían todavía qué era o qué hacíamos con el método de las características espero que con esta explicación haya quedado un poco más claro de ahí pues ya tenemos prácticamente el tiempo entonces no sé si hay alguna pregunta o duda que quieran realizar ok entonces ah por cierto pues ya que estamos aquí no hay preguntas vamos a ver y ok entonces por cierto los x sub 0 y y ese que nosotros vemos en la solución el x sub 0 es la coordinada en x de este punto de aquí este es el x sub 0 y el s va a depender en sí de la parametrización pero por decirlo así es o para tener una idea es como ver cuánto me tardaría en ir de aquí hasta aquí o para atrás ese es más o menos el parámetro ese digo cuánto o sea no exactamente es la distancia entre este punto y esto eso va a depender de otras cosas pero más o menos la noción es que para llegar de este punto a este hay una distancia s porque este punto de aquí es el x de s coma t de s y este punto de aquí resulta ser el x de 0 coma y de 0 sí entonces esto para que tengan una visión también de dónde sale el x 0 y el s que siempre pasamos platicando ok entonces ahora sí los dejaría libres y pues seguiremos trabajando la clase de mañana entonces tengan feliz tarde gracias feliz tarde listo gracias